por qué crees que miguelito venía así bien bien resistente nada que la vez y venía bien bien así bien 4 carlos de marrano de que de paja de 4 carlos hacia uno y más usted más que cuando hay carne y todo también lo que dice el 4k también dice todavía a la fecha de noviembre no tenemos una fecha específica pero tiene que ser en febrero porque así nos queda enero pero enero para meterle con todo porque obviamente en diciembre ya saben que se come de agalamba entonces no puede servir de propósito porque primero todavía recalentado con tortilla entonces ya enero nos queda para entrenar y como digo el que quiera ya voluntariamente por proponer si decir no yo voy a meterle más ahora en febrero digo en diciembre pueden comenzar en lo que quede lo que pueda quedar de noviembre y luego enero si ya sería ya más formal para entrenar igual que diga yo voy a ir sólo voy a esperar que confirmen la fecha yo ahí voy a estar obviamente va a ser un sábado un domingo va a ser bien la semana bien va a ser primero segundo o tercer lugar porque entre entre hilo y el diablo está primero y segundo si la mente también el tico puede andar entre el primero segundo y tercero sólo comparándolo con ellos sólo comparándote con ellos y se viene el segundo que también son delgados como llama ¿Cómo se llama el chum? ¿Que aguanta 5 minutos? David Chumar, está equivocado, viejo Es que no competencia conmigo, viejo se coger Ni de boxeo, chumar Yo esta vez me tengo que redimir La vez pasada llegué de quinto Siempre llegaba tercero, pero los dos bichos de afuera Me hicieron llegar de quinto, esta vez Le van a llegar de primero Yo me comprometo En tercero, cuarto o quinto Y gochele, gochele, ¿de qué? No, pero ¿a qué le vas a meter? Mira tu cuerpo que tenés seco Ya está engordando también, pero Ya está engordando Ella el año pasado, porque estaba todavía No, no estaba Y un segundo va a cantar, viejo Lo bueno es que hay competitividad, al menos de los hombres Y ahora las mujeres, ¿qué dicen? ¿Quién se compró primero? ¿Primero quién dice yo? Yo, yo Es que no es solo por hablar, Angie 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 Cállate, diablo No es solo por hablar, Angie Estamos hablando de compromiso Acordate que vos venías a decir aquí Casi a siete vueltas y corías Si vos pareces Bambi recién nacido para correr Para empezar tenés que agarrar técnica para correr Lo primero Miren en el cama Hay que hacer como en las caricaturas con la Angie Hay que ponerle una caña de pescar aquí Con el teléfono adelante Porque vaya corriendo Ahí sí corre, es el juro ¿Quién se compromete primero? ¿Quién dice yo? Segundo, tercero Segundo, tercero ¿Quién más? No se confía en el cama Diga norma Pero diga usted, yo primero Diga yo No, diga yo Para que tengan miedo Primer lugar Vaya, vamos a ver ¿Quién dice? Segundo, tercero ¿Quién más? Segundo ¿Quién más? ¿Quién más? Competitividad 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 Tercer lugar Competitividad No No Es que aquí ya estaban buscando el nombre Los bichos están diciendo Primero, segundo Y un solo Arriba Y ustedes no Van buscando los lugares ya Primero, segundo, tercero Cuarto, quinto No ¿A qué ya va a decir? Diez, once Hombre No, todo está aquí Alejandra ¿Qué está pasando con su complicidad? No Yo le digo Yo le digo Que vaya a terapia Para lo de la pata Es que tampoco hay que hacer paja Calma Como Así como Así como dijo Chistín Con la que ella A vos Si vienen a que ella Ya te vamos a poner Que ella vaya adelante Así va Están todos Arriba 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 Yo contigo ayer No Bien Guau Me dio el demón Me dio Un guarro La verdad Si debe de que te duele Aunque lo desipule Estos me lo ponen enfrente Para correr rápido Va Estos dos me recuerdan A quienes El que solo Hey, chocala Somos amigos Somos amigos Somos chero ¿Quiénes eran? La money el diablo El que ponía así con el diablo No, pero el que las chocaba Y todo Ellos dos eran No sé quién era Sí, pero había una Hey, somos chero Cada vez que se las sacaba Hey, somos chero Es que no creo que eran ellos dos Creo que eran otros dos Tengo una gran frustración Con el avanceo Con esto de maratón Está bien, está bien No voy a poner Solo el que sabe Entiende Yo lo entiendo Pero ellos sí lo van a entender Pero que dijo Yo he gastado 135 En dos fajas Pienso lo he utilizado Dame las millas Yo las voy a utilizar ¿Ya me las pagaste? Ha caído en puro No No, entonces no ha gastado Todavía Yo la utilizo ¿Y para qué querés cadera? ¿Para qué querés cadera? ¿Cómo le hacía yo? ¿Y de la parte de acá? ¿Puedes arreglar esa máquina? Mejor hagamos la que huye Compramos una nueva ¿Cuánto vale? ¿Cómo dos mil dólares? Pape, córreme ¿Cuál? 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 Ah, pero hay unas de correr que son como así como pandas Que son como una U Entonces uno corre y ella va acelerando Y uno va frenando y va frenando O sea, uno le pone la velocidad pero por lo que va corriendo A todas caminando ahí Gracias Gracias A todas Gracias Ven a mi camarada Es que ya veo a todas Como voy caminando Para esa gracia mejor hay que comprarte esas pesas que se ponen así Para andar corriendo ¿De cuál es tu coño? Vaya, entonces, invitación formal para todos los que quieran participar Ya sea de canal, de canales, integrantes, individuales Personas que miran los videos Que le llegue el champ el premio primer lugar mínimo va a ser deciéndole porque ya conozco chile mexicano igual también se aceptan como se llama sponsors patrocinadores patrocinadores para rehidratarse agua gator ellos también después entonces la invitación para para el febrero no sabemos la fecha todavía pero digamos que para mediados de febrero para tener un medio y medio para sería por ahí redondeando el 14 de febrero es que por la vuelta está bien difícil pero para que venga y iniciamos todo para allá en estados unidos entonces ya todo listo ya saben mentalícense de una vez lo que no les gusta lo que no les gusta lo nada físico lo que no le gusta correr como la joana la chiclín la la quiera de aquí también no pero principio no quería forzar se acuerdan a que le vamos a poner también el anzuelo hacia adelante de la melisa de un solo de veros le puedes decir a ella que venga también a correr la mañana para que vaya enfrente en enero para que ande ahí obviamente no va a poder perder va pero para qué sirve de motivación para este quiero ver qué mano le gusta lo físico así que protestan de los hombres el choco el choco que se hace mareado cuando es de cuestión de entrenamiento el diablo el diablo lucha para salir temprano en la mañana el diablo pero yo va a usted sufre sufre yo cuando le pongo mente siempre así siempre y siempre confiable así que ok a la otra que era llorando para la ios en esa esos tres que están mencionando eran el fracaso total para lo físico y ahora con las batallas que patrocinan y eso que estaba mencionando son huevones para los físicos para correr pero cabalos 3 ellos no están ya y salieron fracaso para esto vaya lo malo que no vamos a tener mucho patrocinador a una y tan potenciada de afuera porque entre ellos salieron varios y si no está dicha para el tanto temprano tiene problemas que no jajaja